Algunas de ellas, peritos forenses, han hallado ADN del imputado por el triple crimen bajo las uñas de Alejandra Ferreira, la madre de su pareja y una de las víctimas fatales. Esto echa por tierra toda la versión, el argumento, la defensa que hicieron los padres de Ezequiel de Desma, que es el joven que está detenido por este triple crimen. Los investigadores determinan con esto que la mujer intentó defenderse y fue cuando le quedaron rastros del ADN de su asesino. El resultado dio positivo con respecto a la sangre que se había hallado en las zapatillas del imputado. Corresponde a otra de las víctimas fatales, pero hasta el momento no se ha establecido de quién es esas manchas hemáticas que hallaron en el calzado de este chico. La situación de Ezequiel de Desma con estos datos que han surgido en los últimos días respecto a la investigación que realizan o los exámenes que están realizando los médicos forenses, se complica mucho más. Ya está imputado, recordemos, por doble homicidio, agravado por el doble femicidio y homicidio criminis causa, porque mató al nene de cuatro años para ocultar otro delito, como fue el del asesinato de su novia y de su suegra. Esta es la actual situación que enfrenta el único detenido e imputado por la muerte de estas tres personas.